¡Hola! ¿Cómo están amigos de Smash y Marvel Comics México? Yo soy César, él es Edgar y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de nuestros dos tomos de Marvel Aventuras protagonizados por Capitana Marvel. ¿Cómo estás Edgar? Muy bien César, como bien mencionas, pues salieron estos dos Marvel Aventuras destinados a Carol Danvers y bueno, ¿qué destacar de ellos principalmente? Una, que son una gran introducción al personaje, a ustedes lo que encontrarán en la película estos títulos nos dan no solo una introducción en cuanto a quién es Capitana Marvel sino también en qué situaciones se relacionan dentro del universo de Marvel y por supuesto también un poco respecto a su pasado para entender mejor ustedes encontrarán en nuestras ediciones también algunas fichas biográficas que les ayudarán a entender más sobre el personaje y su relación con él Así es, justamente para la próxima película de Capitana Marvel del MCU ya están estos tomos disponibles, también los pueden encontrar en la tienda en línea de Smash tienen un costo de $169 pesos cada uno y justamente como bien lo mencionas, es interesante cómo ahora Capitana Marvel va a estar en el foco de la atención al menos hasta que llegue Endgame y sin embargo, justamente Capitana Marvel nos prepara para su aterrizaje ya en la batalla final contra Thanos y estos tomos podríamos decir que son los que inspiraron la película De este lado, el origen del personaje desde su niñez y cómo se ha transformado en esta heroína tan poderosa dentro del universo Marvel y este, que es más alto, más lejos, más rápido, más no nos presenta tal cual el origen de ella sino más bien su nueva personalidad ha habido mucho conflicto en la relación en cómo ha cambiado desde su etapa de Miss Marvel y todos los problemas que tuvo con Rogue y con otros Vengadores a lo que es ahora la Capitana Marvel y justamente aquí vamos a poder encontrar cómo es que ella se ve a sí misma como la nueva heroína entonces es muy importante que lean ambos y sobre todo justo esa idea es decir, cómo se ha reinventado el personaje que pasó de ser Miss Marvel ahorita ya tenemos a una nueva Miss Marvel que es Kamala y la verdad también ha sido bastante interesante ver pues cómo ha tomado este título, digamos y sobre todo pues con poderes diferentes o sea, es un juego muy muy interesante y bueno, como bien mencionas estos títulos de Capitano Marvel que justo nos preparan no sólo como una introducción a la película sino también al futuro del MCU porque pues hasta donde se sabe esta Carol Danvers va a estar un tiempo en la pantalla grande y pues habrá que ver cuál va a ser ahora pues o qué función va a cumplir para el futuro de los héroes de Marvel no sólo en la pantalla también en los cómics que tiene una parte muy relevante Sí, inclusive en los cómics recordemos la parte de Civil War 2 ella tomó uno de los lugares más importantes a la hora de elegir bando simplemente ella era uno de los bandos junto a Iron Man entonces a partir de esos momentos ya es como se va creando la nueva imagen de la Capitana Marvel ahí es un poco más conflictiva estaba en una etapa más difícil de lo que estábamos acostumbrados recordemos también al Capitán América y a Iron Man en la etapa de Civil War pues no eran justamente los personajes que habíamos visto a lo largo de más de, no sé, 40 años de historia y aquí lo que fue Civil War 2 Capitana Marvel cambió drásticamente sin embargo van a poder conocer al menos en esta historia un poco más de ella en la parte amigable en la parte de ser la heroína más poderosa de la galaxia y qué responsabilidad conlleva a este punto incluso su relación con los guardianes de la galaxia o sea que la verdad sí ha sido muy marcada o sea el personaje no ha pasado de estar digamos como exiliado o algo así sino que toma el foco y lo ha hecho con una gama muy interesante de personajes entre ellos resaltando los guardianes quienes estuvieron trabajando un tiempo con ella ella también pasó de ser como una heroína individual por decirlo de alguna forma ahora ya también ser como directora ella defiende de amenazas espaciales un montón de detalles que bueno pues nutren mucho la mitología de Miss Marvel ahora Capitana Marvel dentro del universo Marvel suena muy reiterativo y que no pueden dejar pasar les repetimos tiene un costo de 169 pesos cada uno de estos tomos los cuales ya pueden encontrar a la venta y justamente ya nada más para concluir una vez que vean la película van a querer evidentemente regresar a estos tomos porque la historia va a ser muy similar y vamos a poder entender un poco más tanto de los conflictos cósmicos en el universo cinematográfico como en el universo Marvel y cómo es que la Capitana funge como vínculo entre la parte de la Tierra y el espacio entonces en esos detalles van a estar ustedes muy complacidos con lo que es Capitana Marvel recuerden que si quieren más información acerca de esta heroína van a poder consultar tanto las redes sociales de Smash y Marvel México así como smashmexico.com.mx para toda la información relacionada con la heroína más poderosa de Marvel creo que eso sería todo hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!